Era una cosa paupérrima, donde llegaba iniciación del baño, siempre ahí se tiraba la basura, tanto en la parte delantera como en la parte de atrás, como estaba el río, estaba esto, entonces todo mi negocio, el Frente, tenía esa vista, y un día vinieron aquí a empezar a hacer algo del ayuntamiento, que no hicieron nada, y yo les ofrecí todo lo que necesitaban, agua, luz, y le dije, si van a hacer algo aquí, ¿por qué no lo hacen adelante?, y me dijo el gobernador, que por cierto hoy está en la cárcel, el presidente municipal, ¿por qué no lo haces en la parte de enfrente?, esa era la parte de atrás, Fulano, para el martes, conoció a Chómer, y nunca llegó el martes, entonces hoy ya desesperaron, porque para hacer algo aquí, tiene uno que pedir permiso al ayuntamiento, y para que el ayuntamiento dé, quién sabe, y más en ese tiempo, ya tiene varios años, entonces yo la hice arriba a México, traje un trascado, saqué basura de ahí, que fue lo primero que hice, pero muchísimo, basura, excrementos, todo, y cada que venían las patrullas, tenía que enseñar un papel, nunca lo saqué, les decía, vayan al ayuntamiento, el ayuntamiento, ¿qué puede decir de una persona que está limpiando, y haciendo todo?, pero si esos baches yo mañana traigo más linda, con cemento, vienen a reclamar, no lo podemos hacer, pues acá ve el salón, el campo de fútbol, ahí se hacen torneos, ahí viene gente en la noche, tiene alumbrado, tiene de todo, y luego hice un pequeño gimnasio, pero desgraciadamente la gente que venía, nomás venía a hacer cosas, desde fumar marihuana a otras cosas, entonces lo quité, y hice una consulta aquí con algunas gentes, cancha de bolígol, y hice la cancha de bolígol, y viste que hice ese jardincito bonito, ahí están los niños también, están juzgando sus papás, sus hermanos grandes, y luego me fui para atrás, el mismo sistema, y le doy mantenimiento ahorita, porque llegas el lunes, y no estaba este gallo, pero todo lo de sábado, domingo, se le da el limpieza el lunes, más que nada, y ahorita el paso estaba alto, porque ha llovido mucho, pero está precioso el jardín, y está así, ahorita si vienen mañana tienen un paso precioso, y van a venir otros juegos que estoy haciendo, ok, una cosa que se puedan sentar, las gentes a mecerse, columpios, y columpiarse más, y lo que se me vaya ocurriendo, ahorita ya tengo el apoyo de una persona, que es este, muy amable, que es la décima regidora. ¿Qué otras cosas piensas hacer? Si yo veo algo, en la cercanía de aquí, hacer a lo mejor otra cancha de bolígol, que tiene mucho, mucho, mucha gente viene a hacerlo, o lo que sea, limpiar y poner plantas. ¿Y por qué lo haces, Salomón? ¿Por qué lo haces? Porque yo vivo aquí, yo antes tenía que salir con tapabocas, y yo ya no, tú ves todo, ahorita salgas, ve la que está limpia, la señora, la señorita, señora de la regidora, ya mandó a limpiar, y están limpiando ahí, antes era, cada salida de esas cachitas, basura y todo eso, ahorita ya hay un poco más de limpieza, y cada día hay más, y si yo logro poner algunas plantas a la entrada, es en beneficio, no nomás de ellos, de uno mismo. ¿Pero por qué escogiste el deporte? ¿Por qué escogiste el deporte? ¿Te gusta el deporte? Claro, yo lo practico, yo todos los días practico deporte. ¿El 13 de julio? Sí. ¿Te hicieron una fiesta? ¿De qué? De aquí me hacen una fiestecita, tamales, mariachas, cositas. ¿Es tu cumpleaños? Siempre es mi cumpleaños. Ajá. Y ellas querían hacerlo, la gente, y los de aquí también, entonces lo hicieron. ¿Los vecinos? Algunos de los vecinos, con mi gente, con los trabajadores, ahí en la cancha. ¿En la cancha? ¿Y qué hicieron en la fiesta? Mariachis, refrescos aquí nunca se ha dado, nada de alcohol, y ya, ya, gusto. ¿Y cuánta gente vino? Mucha. Mucha gente. Toda la que iba pasando entraba, porque era de entrada libre. ¿Y cuál ha sido la reacción de la gente con estos...? ¿Conmigo? Sí. Maravillosa, muy buena. Aquí es una zona peligrosa. ¿Sí? Y yo, gracias a Dios, en los años que tengo aquí, nunca he tenido problemas con nadie. Aquí ha habido que han matado dos, tres gentes, y que le roban aquí, en una ocasión, y no se llevaban nada. ¿Y a qué lo atribuyas? A que la gente está agradecida. La gente está feliz. Está contenta. Y salimos en la noche. Es una zona muy conflictiva, de peligro. Nada. Gracias. Gracias a Dios. Adiós. Y me estabas explicando por qué escogiste el deporte. ¿De todo lo que podías haber hecho? ¿Por qué el deporte? Porque yo siempre me ha gustado. El fútbol es un deporte que yo no fui ningún erudito para el fútbol, soccer. Pero mis nietos y mis hijos sí. El deporte. Y luego lo de aquí, dije para las señoras que tengan algo en que matar tiempo. Y de repente aquí en la tarde vienen a tejer o a lo que sea en ese jardincito. así. Y vimos clases de zumba y de yoga. Yo les pregunté. Yo nunca he hecho ni zumba y de yoga ni de zumba. Ni sabía que eran. ¿Y ellas? Felices. Desgraciadamente no se ha dado nada. No se les cobra nada. Es totalmente gratis. Los tapetes para la yoga. Todo lo necesario es costeado por nosotros. ¿Y alguna vez has tenido algún problema con algún vecino? Ninguno. Yo al vecino de aquí es también otro paisano que yo le sugirí que se viniera aquí. Porque era muy difícil de tomar. Y de aquí tengo el río. Y todo eso tú viste que son casitas así. Nunca he tenido problemas con ninguno. Al contrario. Y entonces ahorita estás trabajando como de la mano con las autoridades. Con la regidora. ahorita con la regidora acabo de estar en un desayuno con la presidenta municipal. Muy normalito. Muy normalito. Bien. Siempre me han tratado bien sin tener la gran relación. Lo que hago lo hago con ganas, con fe, con viendo el beneficio. porque el beneficio es cuando me querían poner aquí un comedor de esos y era peligroso y mal. ¿Quiénes lo quitaron y no permitieron? El municipio. No es porque yo sea bien con uno o con otro. Si los veo los saludo y hacer. Pero tú siempre has hecho obras para la gente, ¿no? Me ha gustado. ¿Qué otras cosas has hecho? Yo fui directivo de Marguén David muchos años. ¿Y tú tratabas qué asuntos? de novias, trataba de hacer parejas, arreglar problemas maritales, lo que se puede. ¿Cuántos años? Muchos años. Muchos. Y seguramente muchas parejas se casaron, gracias a ti. ¿Cuántas? ¿Y qué crees que que ser este generoso con la comunidad y generoso con la gente te deja algo? Satisfacción. Con eso estoy pagado. ¿Y qué sientes cuando ves que están ahí jugando fútbol? Me encanta. en la cancha que tú construiste, ¿no? Pues sí, y de voleibol. Nunca les les dije que pusieran mi nombre. Primero al campo. No las cosas hay que hacerlas porque por gusto, por algo que sale de aquí. No para tomar algún beneficio. Y luego ya pusieron en chiquito en los otros dos. Es la misma gente. Los que vienen a jugar. Esos ahorita los que salen de aquí comen en media hora y se van a buscar media hora. Y eso es bueno porque el deporte aleja de la delincuencia. eso ya lo platicó con la regidora y otra vez vinieron otras gentes y platicamos mucho por la cuestión del alcohol y de las drogas y de muchas cosas que hay que correr. ¿Y tú pensaste en el deporte? Siempre. Esto ya es ahorita lo que se puede hacer se va a hacer. ¿Y en cuánto tiempo te echaste toda esta obra? La primera casi un año la cancha limpiar y aplanar dejarla bien si tuvo su chistecito y luego lo que es la cancha de voleibol ya fue muy ágil quité eso ahí tengo y arreglaré moquinas de eso y este pavimenté bien le puse arreglé un parte de ese jardincito y lo he hecho pero si algo hay que hacer el otro también fue un trabajo arduo sí se se ve que está limpio se pasan los dientes son flojos no pero está perfecto está se ve que ayer estuvieron ahí jugando los niños y así no pues muchas felicidades y traen comida y ahí comen ya tienen un espacio ya tienen un espacio aquí no lo había sí todos los niños que aquí de la calle me dicen abuelito y el viernes vienen los que están que ya salen de la escuela y me ven a la hora que salen casi siempre dejo para darle su domingo cuando los veo cuando se lo das sí entonces eres el papá de la zona no no el papá simplemente ¿qué te puede? a los checos los refrescos a los más adultos que son los que vienen mal que hay que corregir y como como según tú se tiene que corregir a base de de enseñanzas poco a poco esto es bueno esto no debe ser y hablas con ellos con los demás a tu me vives para los refrescos y tú ¿qué me das? limpia y hace esto y lo hace entonces lo que les falta yo soy muy contento aquí ya a la hora que salga yo tengo libre nadie todos me saludan y a la hora que llego igual sí ya lo vimos hace ratito pues muchas felicidades ojalá y eso yo lo continúe me gusta pues sí si no porque mucha gente piensa nomás en lo que es la comunidad y en la comunidad siempre estoy al frente para lo que sea pero para que nuestra comunidad tenga mayor menor ¿eh? de ¿cómo se dice? que la gente piense como judíos esto judíos que ellos digan hay judíos buenos que todos siempre somos buenos pero hay que ver que no 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 no